¿Escuchaste sobre este programa llamado Fritzin? Un software de paga que te permite crear circuitos de referencia para tus proyectos de robótica. En el video del día de hoy, te compartiremos el programa completamente gratis y te vamos a guiar en el paso a paso para tenerlo instalado en tu PC. Entonces, sin más, ponte cómodo y comencemos. A través de nuestro navegador de preferencia, vamos a ingresar a esta dirección. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y ya que te encuentras ahí, no olvides dejarnos un like, suscribirte y compartir el presente video. Una vez ingresemos a este link, nos va a dar dos opciones. Fritzin para trabajar con 32 bits o con 64 bits. Fritzin es compatible con Windows 11, Windows 10, 8.1, 7 y versiones anteriores. Entonces, debes descargar aquella versión que es compatible con tu sistema operativo. En este caso, yo estoy trabajando con un sistema operativo de 64 bits. Pero si tú tienes de 32, descargas la de 32. Como yo tengo 64, voy a descargar este. Para poder descargarlo, le doy clic. Y acá me da la opción de descargar. Si no te aparece igual que a mí, entonces puedes darle doble clic al archivo. Y la opción de descargar la vemos acá en la parte superior derecha. Le damos clic a descargar. Y en el caso de Google Chrome, te lo descarga directamente en tu apartado de descargas de tu computadora. Selecciono descargar de todos modos. Lo cual es a razón de 192 MB. Va a ir a generarse la descarga y una vez que lo logre, va a aparecer en la parte inferior izquierda. Si no te aparece acá, vas a poder encontrarlo en el apartado de descargas de tu ordenador. Voy a cerrar la página y voy a ir a ver el apartado de descargas. Una vez descargado, vamos a ingresar a este equipo y nos vamos al apartado de descargas. Acá se encuentra el archivo Fritzin 0.9.3 para 64 bits. Si tú descargaste el de 32, entonces puedes generarlo ahí. Voy a llevarlo acá para la derecha. Y voy a volver a abrir este equipo. Pero ahora nos vamos a dirigir al disco C. Le doy doble clic. Lo llevo a la izquierda. Y en este caso, como tengo el de 64 bits, voy a ir al apartado de archivos de programa. Archivo de programas 86 es para 32 bits. Ingreso archivos de programa. Y acá adentro, voy a pegar el archivo. Abro Fritzin. Y una vez abierta la carpeta, lo llevamos por acá. Fíjate que en este caso, me aparece para copiarlo en alguna carpeta adentro. Entonces, para evitar eso, voy a seleccionar acá en el apartado de ver. Y selecciono lista. Si no te aparece este icono de ver, le das clic derecho. Y seleccionas ver. Y seleccionas en lista para poder copiarlo de mejor manera. Ahora que aparece, la carpeta simplemente la jalamos. La copiamos acá. Y me va a pedir permisos para poder hacer la copia de los archivos. Selecciono continuar. Y va a empezar a generar la copia de todos los componentes que tiene Fritzin. Una vez que termine el proceso, vamos a cerrar esta ventana. Y acá podemos ver como aparece ya la carpeta de Fritzin en su versión 0.9.3. Le damos doble clic. Y este archivo que dice Fritzin, con clic derecho, lo llevamos hacia el escritorio. Lo soltamos. Y seleccionamos crear icono de acceso directo acá. Esto es para que podamos abrirlo directamente desde el escritorio. Y no tener que volver a ingresar hasta este lugar en sí. Voy a cerrar la ventana. Y lo voy a acomodar por esta otra parte. Puedo cambiarle el nombre que diga solo Fritzin si deseo. Y ahora le doy doble clic para poder abrir el programa. Ahora en lo que va cargando las partes, como podemos ver, ya tenemos instalado Fritzin correctamente en nuestro ordenador. Dentro de Fritzin vamos a poder trabajar con circuitos a través de los elementos que tenemos acá en la derecha. Vamos a poder ver el esquemático de esos circuitos, PCB. Y si deseo también empezar a generar programación a través de esta pantalla. Pero recuerda, en el caso de Fritzin solo nos sirve para realizar armado de circuitos como tal. No es un simulador. Sirve para armar circuitos donde nosotros podamos apoyarnos en ellos de una manera mucho más gráfica para el desarrollo de nuestros proyectos. Recuerda que dentro del canal, en el apartado de comunidad, tenemos una pequeña encuesta donde preguntamos cómo quisieran aprender el siguiente proyecto. De momento va ganando la opción de la SP32 y video que saldrá la siguiente semana. Si deseas agregar tu voto a través de esta encuesta, ve a nuestro canal en YouTube al apartado de comunidad y ahí puedes generar tu votación. Y si te quedaste hasta el final, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para poder estar al tanto de todo material que vayamos subiendo posteriormente. No olvides dejarnos un like y nos vemos en un siguiente video.